La Asociación Específica Proeducación Comunitaria Escolar que trabaja el programa PRODECO estuvo su asamblea en Utrepeseta, en San Isidro de El General, con el fin de aprobar el plan de acción para este 2019. Dentro de este plan se incluyen las capacitaciones a los presidentes, tesoreros y secretarios de las juntas directivas de las escuelas donde está este programa. Estas capacitaciones comenzarán en abril. Donde se aprueba el plan de acción del año, luego tiene que la junta directiva dar el aval para que la tesorería cubra los gastos que demanda todo el proceso de capacitación y también el foro, que es muy importante, de esta manera que básicamente estamos ya recibiendo en este momento los asociados, que son, como es una asociación específica, son menos, ¿verdad?, de una asociación integral, pero bueno, gracias a Dios están llegando y bueno, es complacido de que ya también se está realizando el nombramiento de las juntas directivas de todos los grupos, ¿verdad?, que ya en abril vamos a hacer la primera capacitación que es para presidentes, secretarios y tesoreros de los grupos de PRODECO en el Cantón. Más que todo, el punto medular es la aprobación del plan de trabajo del 2019, ¿verdad?, para marcar el norte que va a tener la asociación para con los trabajos con los niños. Por ejemplo, entre los plan de trabajo está la capacitación que se le hace a los niños, tanto a secretarios, tesoreros y presidentes de los grupos. Hay una capacitación también para maestros asesores. Luego tenemos, metemos dentro del plan de trabajo lo que se llama el foro, el foro que realizamos año a año, ¿verdad?, que el año pasado no lo pudimos realizar por motivos de tiempo y el movimiento de huelga que hubo, ¿verdad? En esta ocasión se espera reanudar la participación de los centros educativos, ya que la huelga del año anterior perjudicó el desarrollo del programa. Bueno, en este momento teníamos 15 escuelas, vamos a ver cómo nos va este año, porque como hubo tanto problema con la tal huelga, ¿verdad?, ya uno no puede decir famosa porque no es famosa, ¿verdad?, la huelga. Pero no, pues lógicamente que a los que la dirigieron y toda la cuestión uno respeta todo eso, pero sí afectó, afectó bastante a los grupos, bueno, como afectó a todos los centros educativos, ¿verdad?, ese proceso de la huelga. Pero bueno, yo creo que ya estamos retomando el proceso y esperemos que este año ya se normalice la situación. Estamos tratando de coordinar con la dirección regional para atraer a los niños y que pongan en un sábado o un viernes o un día entre semana lo que hicieron el año pasado, ¿verdad?, porque se nos cortó el hilo del programa que teníamos. En este programa están unas 15 escuelas de Pérez Celedón. ¡Gracias!